Padre yo declaro las puertas abiertas Sobre ella Nada Padre puede interrumpir El propósito Que tú tienes en su vida Dios Padre hay levantamiento En su contra Padre hay lucha Hay alguien que ha maquinado en su contra Pero tú la vas a levantar con poder y gloria Porque las puertas que el hombre te ha querido cerrar Dios abre Más a tu favor Espíritu Santo de Dios Obra a favor Obra a favor Obra a favor Si el Espíritu Santo se rompe en cadena Todo espíritu de retroceso Que el diablo ha viajado en su contra de su vida No tiene poder porque Dios te levantará Con poder y gloria El Señor se va a glorificar De una manera especial Padre Ministrala en el nombre de Jesús Hay poderes de esta noche en el nombre de Cristo Sabes que me dice el Señor Dile que voy a empezar una nueva etapa en ella Oh Aleluz Padre gracias Porque el Señor me dice Dile que voy a hacer memoria De sus ofrendas Dile que voy a recompensar Oh Aleluz Lo que ella ha hecho para mí Oh Espíritu de Dios Yo veo que algo Dios está impartiendo sobre tu vida Mujer Yo estoy declarando Aleluya Restauración Yo estoy declarando que el poder de Dios Desciende sobre tu vida Oh Dios es mío Aleluya Oh Padre Fuego 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 del Espíritu de Dios Fuego del Espíritu Santo Ahora Llenando Tocando Ministrando De una manera especial Oh Padre Viva el fuego Hay poder